Música Bueno, me dispongo a pintar el cuadrito que hicimos en el anterior vídeo de las texturas Esta es la primera que hice con arena Con una pasta de arena ha quedado bastante sólida Que ya lo expliqué en el vídeo anterior como se hacía Y voy a hacer como si fuera una playa Decidí una playa, luego un acantilado Y lo que yo creo que ha quedado, porque ha quedado así como con relieves y demás Lo que voy a hacer es como si fuera un arrecife de coral en vista aérea A ver, lo que se trata es algo abstracto Pero yo siempre me tengo que imaginar algo real Entonces funcionó así Primero le voy a dar tono oscuro Voy a utilizar estos colores Un verde agua Quizás lo utilice Un azul Un azul talo fuerte y un azul turquesa Voy a poner el azul talo con el gris de paint Esta es otra marca Y se puede mezclar entre ellas perfectamente Por ponerle las zonas más oscuras de la zona más profunda del mar Y el blanco, por supuesto, para dar los brillos últimos Como lo voy a hacer a capas y voy a esperar a que se seque una para poner otra Pues voy a empezar por la oscura Ponemos un poquito Poquita cantidad porque ponde mucho Lo saco un poquito así con la espátula Este gris que es como azulado Entonces viene muy bien Pongo un poquito ahí Es para oscurecer Tengo mi trapo preparado El agua El pincel Lo oscuro Y le voy a ir dando así Para ir llenando De color Lo que no quiero es Evitar de poner un Un tierra de siena Que sería este No, tierra de Tierra natural Tierra de sombra natural Es lo que quiero evitar Entonces no me puedo meter mucho en los colores De la arena Aquí Esto luego Va claro también Pero quiero hacer primero el oscuro Bueno, la primera capa más o menos Ahí está Sí, así lo comencé Pero terminó muy diferente Porque a pesar de ir dando capa Con los colores acertados Porque los colores fueron bastante acertados Pues no me gustaba el resultado No me gustaba nada Como iba quedando Y no me gustaba, no Y como pensé dejarlo Bueno, pues no pasa nada Lo dejo y ya está No me gusta como queda Y ya está Pues un cuadro más que hace Practicando y enredando Y no pasa nada Pero bueno Se me ocurrió probar Otra manera Hacerlo como si fuera Un acrílico fluido Lo que es la parte del agua Dejarle Hacerle como unos vertidos de colores Con los mismos colores Porque los colores sí que me gustaban Los puse Los preparé Un poco más viscoso Más líquido Echándole El medium Para acrílico Y lo fui poniendo Por zona Puse la parte oscura Para dar la zona más profunda De lo que sería El agua del mar Después le puse El verde turquesa Más o menos Haciendo los patrones Que tenía Más o menos Más o menos También le puse blanco El azul oscuro El verde turquesa Y el blanco Y el blanco Aquí tapeo un poquito Con el color tierra Porque se me hacía demasiada cantidad de De laguitos Ahí Como una especie de lago Que quedaron No me gustaba Era mucho Mucho azul Los camufleo un poco Con la arena Que quedó más clara Y lo limpio Y lo limpio un poco Con la toalla Para que se absorbiera Y quedara de forma Más orgánica Más natural Y el vertido Lo fui mezclando Así con el palito Para darle Más control Para que tuvieran Más control Los movimientos Para que parezca agua Más control Vamos siguiendo La forma Así como Los movimientos Del agua Que tendría Si entrara En las zonas De tierra Controlando un poco Aunque después Va a fluir Y se va a mover Y va a actuar La pintura Por sí sola Pero así Para guiarla un poco Ahora le echo Un poco de agua Le pulverizo Un poco de agua Para que se mueva Un poquito más Tampoco quería Que se moviera demasiado Por eso No lo hice Demasiado fluido Quiero que se mueva Y que se funda Pero no que me llene Todo el lienzo De pintura No quiero que se llene La zona de la arena Siempre la he estado Preservando Desde el principio La zona de la arena Escolar La zona de la arena Escolar Nosotros ¡Gracias! Y así con un poco de paciencia se ha ido mezclando la pintura y quedando esos matices tan bonitos que hace siempre el acrílico fluido. La sensación que me da es como una fotografía hecha desde el espacio, por lo menos a mí me recuerda eso. Muchas gracias haber llegado hasta aquí, dejarme un comentario y un me gusta y os animo a que os suscribáis al canal para poder seguir mostrando más vídeos. Nos vemos en el siguiente, un abrazo grande y de nuevo gracias por verlo.